Hola amigos, en esta ocasión hablaremos de un bello exponente de la arquitectura no clásica del centro histórico y que hoy desafortunadamente se encuentra casi en el olvido. Me refiero a la iglesia de Loreto. Ubicada al oriente del centro histórico frente a la plaza del mismo nombre, los orígenes de la iglesia de Loreto se remontan al siglo XVII, cuando en 1670 los jesuitas fundaron muy cerca de ahí el colegio de San Gregorio para indígenas, construyendo la capilla anexa del colegio en el lugar de la actual iglesia de Loreto. En 1675 llegó a México procedente de Italia el jesuita Juan Zappa, quien traía consigo una réplica de la cabeza de la Virgen de Loreto, con la intención de levantarle un templo en la Nueva España. Según la tradición, los ángeles llevaron la casa de la Virgen María desde el Medio Oriente hasta Loreto en Italia, donde hoy se encuentra. En 1682 comenzaron las obras en el lugar de la antigua capilla del colegio de San Gregorio, y para 1685 se había terminado la primera iglesia de Loreto, la cual fue objeto constante de remodelaciones y añadidos, siendo la más importante la de 1738, la cual cambió por completo su arquitectura. Ya en el siglo XIX, el conde Antonio de Basoco decidió financiar la construcción de una nueva iglesia para la Virgen de Loreto en el mismo lugar de las anteriores. Originalmente le encargó el proyecto a Manuel Tolzá, iniciando las obras en 1809. Sin embargo, conforme avanzó la construcción, hubo diferencias entre ambos, por lo que Tolzá le dejó el proyecto a su aprendiz Agustín Paz y al ingeniero Ignacio Castera, quienes siguieron los planos de Tolzá, pero con algunas modificaciones. La nueva iglesia se terminó y se inauguró en 1816, es de estilónio clásico con una sobrefachada y torres de poca altura. Sin embargo, lo verdaderamente deslumbrante es su interior, donde además de las bellas pinturas que lo adornan, destaca la enorme cúpula semisférica de 19 metros de diámetro y 37 de altura, que se dice es la más grande de la Ciudad de México. La cúpula descansa sobre cuatro capillas semicirculares que conforman el brazo de la Cruz Latina que enlaza el cuerpo principal con el altar principal, el acceso y la fachada, siendo esta una distribución arquitectónica única respecto de las demás iglesias de México. Años después de su inauguración, la iglesia comenzó a hundirse de forma alarmante, tanto que se pensó que su derrumbe era inminente, por lo que fue cerrada en 1832. Sin embargo, resistió varios sismos de la época sin sufrir daños considerables, por lo que fue reabierta nuevamente en 1850, permaneciendo así hasta nuestros días. Desafortunadamente, a pesar de su inmenso valor histórico y arquitectónico, esta joya neoclásica hoy permanece casi en el olvido debido a su ubicación en una zona poco turística del centro histórico, además de que nunca ha sido restaurada apropiadamente, por lo que está en riesgo de perderse para siempre. Así que bien vale la pena visitarla, conocerla y revalorarla, esperando que las autoridades la rescaten y la restauren como debe obedecer. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.